El Cristo del Perdón no ha podido dar su indulto por segundo año consecutivo. Nos cae como un jarro de agua fría porque creemos que ha sido a todas todas injusto. La tradición manda que cada martes santo se le conceda el perdón a un preso y quede en libertad, pero esta vez las demoras del gobierno no lo han permitido. Hay una persona que por el motivo que sea sigue en la cárcel. Aún así, el Cristo ha paseado por las calles de Elche con las mantillas y con su inseparable compañera, la legión que un año más le ha dedicado su himno. A hombros, entre lágrimas y aplausos ha llegado el momento más esperado de la noche, su encuentro con la Mater de Solata. Y después, a las puertas de la Basílica, las aetas han puesto voz al fervor de miles de personas. Una procesión llena de sentimiento que ha terminado con el vuelo de Palomas Blancas. Gracias. 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 Gracias.